Música Buenos días, profesores, profesoras, directoras y compañeros. Hoy por el aniversario del colegio Ben Carson que cumplió 16 años. Hoy vamos a hacer la actuación virtual con la canción Camina en tus zapatos. Gracias. Camina en tus zapatos aunque sea solo un rato para darme cuenta como ves la vida. Aunque empieces diferente, aún así puedo querer desinvolverme después de todo lo que opinas. Te vaya, te irá. Vamos a cantar por más amor para que este mundo sea un lugar mejor. Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más. Luego de andar un rato caminando en tus zapatos me di cuenta lo que fue ser juzgado. Que en silencio has llorado cuando te deje de lado. Puedes darme otra oportunidad y recomenzar. Vamos a cantar por más amor para que este mundo sea un lugar mejor. Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más. Vamos a cantar por más amor para que este mundo sea un lugar mejor. Desde China hasta Argentina se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más. Vamos a cantar por más amor para que este mundo sea un lugar mejor. Vamos a cantar por más amor para que este mundo sea un lugar mejor. Vamos a cantar por más amor para que este mundo sea un lugar mejor.